A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Me gusta, señores, ha salido una publicación, la cual a mí me ha chocado bastante. Dice, la mayoría de las mujeres siempre tienen una pareja de reserva, en caso de terminar su actual relación. Entonces... Eso fue a Donnie que lo escribió. A Donnie lo escribió, sí, porque él lee un poquito... ¿Tú has dicho eso? ¿El qué? Fue con Sintoniz. ¿Lo vas a decir o no? Que las mujeres, antes de finalizar con su relación actual, ellas siempre tienen una base. Claro. Una pareja de reserva. Entonces, yo quiero saber si las mujeres que están en esta cabina pueden confirmar eso. Cuando tú finalizaste con tu pareja, cuando la tuviste, ¿tú estabas hablando con una base? No. No. Ni con un amiguito. No, yo no en lo particular. He escuchado casos, pero no creo que eso sea la mayoría de las mujeres. El 75%. No, 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 no. Yo creo que a los hombres les encanta estar como que exagerando para ellos justificar cosas que hacen porque cuando un hombre no soporta que cuando nosotras terminamos la relación o incluso cuando son ellos que terminan la relación, nosotras podamos continuar siendo felices, fabulosas, estrellas y brillando con nuestra luz propia. Al hombre le molesta y de una vez piensa, ay, ella tenía otro, ella tiene otro, ¿no, mi amor? Y simplemente ya tu tiempo pasó y ha rey muerto, ha rey puesto. Quizás no es que tengamos otra persona. Siempre se ha dicho por aquí que la gran mayoría de las damas hacen el duelo, la ruptura de una relación estando en la misma relación. Entonces al momento de que quizás termine, aparece otra persona y se da la oportunidad rápidamente. No tienen que hacer el supuesto luto de cierto tiempo, par de meses para empezar a conocer a alguien porque simplemente dentro de la relación la mujer dijo, pues ya, ok, aquí estoy sufriendo, aquí estoy pasando. Cuando termine, o sea, al mismo día, si le da la gana de meterse con otro, lo hace. Bien hecho. Y no necesariamente tiene que ser una persona que le ha estado calentando el oído de hace mucho tiempo. Simplemente puede que lo haya conocido ese mismo día. Exacto. Bueno, 809-531-9650. Llamen y comenten si es verdad que las mujeres tienen una segunda base antes de finalizar con su relación actual. Yo no comparto la idea. Yo realmente pienso que el que hace esas cosas son los hombres. Los hombres nunca se quedan así. Ellos no sueltan una, 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 ¿cómo dicen? Una base para agarrar la otra. No, el término vulgar. ¿Cuál? Una teta sin tener la otra agarrada. Ay, ay. Saludos buenas. Hello. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Y yo, dónde está? Joan, tiene gripe. Ay, se cayó ese. Saludos buenas. Sí, buenas. Hola. Buenas. ¿Tú has visto alguna vez algún mono cayéndose de una mata? Sí, claro. En el zoológico, mi amor. Los monos nunca se caen, porque ellos cuando cogen una liana, pan, de una vez tienen la otra y no la sueltan. Así es, estos son las mujeres. Entonces somos una mona nosotras. Excelente, me parece. Continuamos. Hola, saludos. Hello. Se fue ese, saludo. Hola. Bueno, yo soy la que digo que el hombre es el que siempre recurre a esas situaciones, esas bajezas, de siempre tener una segunda base. ¿Tú no ves que el hombre siempre anda buscando mujeres en Instagram, siempre mirando, siempre stalkeando y mandando en el grupito? Nosotras no. Nosotras siempre estamos buscando como un regalo o que podemos regalarle a nuestra pareja o le hacemos un uso muy, muy favorable a las redes sociales. Hello, buenas. Señora, yo estoy de acuerdo con Jamie, en verdad es así. Nosotras las mujeres por lo general no tendemos a tener una pareja tan rápido, porque, verdad, uno entiende que a pesar de que uno haya estado viviendo el duelo dentro de la relación, uno entiende que después que uno termina las relaciones, que uno se sabe si uno es un buen ex o un mal ex. Es cierto. Es el sentido de que quizás la otra persona no te respeto, pero tú por demostrarle a esa persona de que si tú la respetas, a pesar de, como que hace una pausa, aunque sea de par de meses, o aunque sea lo que lo había encontido, pero no lo publica de una vez. No lo publica de una vez, ¿verdad? Uno tiene respeto. Gracias, mi amor. Salud. Gracias, mi amor. Salud. Buenas noches. Buenas. Una pregunta, una inquietud. El estudio habla de tener una pareja o de estar calentándose el oído, conversando con alguien. El estudio dice que las mujeres no sueltan su relación actual sin tener una base. Una reserva. Una reserva. Una reserva hace referencia a que alguien con quien están conversando, contándole sus cosas. Cuando una mujer le dé espacio a un hombre, a que le escuche, mira, yo tengo tal problema, me pasa esto, me pasa aquello. Creo que de eso que se refiere, no a lo otro, porque tener una relación es un mangue o empezar algún tipo de contacto que no es lo mismo. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por tu opinión. Terminado. Yo sentí que él terminó. No. Ahora vamos a escuchar la voz masculina esta noche de Adonis. No, que hay que pedirle la palabra porque ahora él no sabe hablar si uno no le dice. El estudio dice el porcentaje de las mujeres. No, no habla de porcentaje, dice. Luego leeré a leer. La mayoría, oye, la mayoría. Yo no estoy ahí. La mayoría de las mujeres, claro. ¿50 masculinos? No sé. Tú te has ido, Samay. No, no, no. Tú te has ido. No. Ni sigas. Ese censo no pasó por mi casa. Te lo voy a poner de la siguiente forma. A ver. Todas y cada una de las mujeres, no importa lo fea que sea, lo odiosa que sea, siempre tiene un tipo ahí. Tú ustedes siempre tienen a alguien ahí. Espérate. ¿Por qué me vas a dejar hablar? Pero no hablé, mi amor. Yo no hablé. Tírate tu chip y yo se pongo tú y va, oye. Oye, tíralo, tírate de nuevo. Oye. Y soltó el teléfono. Siempre hay, siempre hay alguien. Aunque sea, aunque el tipo no se pase, aunque sea amigo de ustedes y ustedes saben que se lo quiere comer, aunque el tipo no le hable todo el día, pero siempre, siempre hay alguien ahí. Siempre hay alguien ahí. Una pregunta. Ah, perdón, perdón. Quizás, no todas las mujeres lo tengan como opción, pero yo sé que hay un, como dice el estudio, la gran mayoría tiene a alguien como una opción ahí, aunque no hablen, porque no tienen que hablar. Tú no tienes que tenerlo asegurado. Pero tú sabes cómo son los hombres. Porque al cesar lo del cesar. No voy a tapar el sol con un dedo. Los hombres somos primitivos. ¿Andan por ahí? ¿Primitivos en qué? En el sentido de que, si tú me gustas a mí, yo estoy ahí atrás de ti, a mí no me importa que tú tengas pareja. El día que tú me digas, ven, yo voy ahí. Hacen su tiempo. Gracias. Entonces, la mayoría, como dice el estudio, de las mujeres, siempre tienen a alguien ahí esperando. No necesariamente tiene que tenerlo hablando con esa persona todos los días, ni siendo infiel, pero siempre hay alguien ahí. Ok, dime, Cris. Una pregunta, experto en la materia, la persona que escribió el estudio. Sí, porque el de na' fue él. Claro que sí. Amores míos, una pregunta. Eso solamente se da cuando la mujer está en una relación. ¿Verdad que no? Yo dije siempre. Siempre. ¿Y por qué dónde están esos chicos? Ahora que yo estoy soltera, ¿dónde están los amiguitos? Abrimos tu diente. Claro, vamos a abrirlo públicamente. ¿Dónde está la reserva? Somay, ¿dónde está la reserva? Que tú tienes cinco años soltera y Jamie, quince. ¿Dónde está la reserva? Quince. Pero déjame decirte algo. La única reserva es la que no bebemos de Barcelona. Déjame. Le vas a un video sorpresa un día, sí, pa. Vamos a entrar al día en ahí, pa. Vamos a entrar ahora mismo, si tú quieres. Mira fulano, mira ese famoso, mira él. Una cosa es que, permiso, una cosa es que te manden DM, otra cosa es que tú entretengas eso. Que tú, espérate, que tú hables con eso, una persona normal, una conversación normal como en la vida real, ¿cierto? Otra cosa es que tú sostengas una relación con esa persona a través, perdón, una conversación muy íntima a través del DM. Déjame decir algo. Las mujeres, que puedo confirmar ya con certeza, ese estudio se equivoca. Claro. Porque las mujeres, se equivoca la persona que lo hizo. Ok. Por hablar. Y me lo puede llamar. ¿Cómo? Espérate. Busca ahí quien fue que lo escribí. Él dice que las mujeres tienen reserva. Ok, tenemos reserva, tenemos, nosotras vemos prospectos. Porque nosotros no queremos nunca. No, espérate, no, espérate. No, no, espérate. No, espérate, espérate. No, no, no. Jeremy, espérate, está bien, habla por ti. Me voy a hundir. Espérate. Pues vaya a sustentar. Las mujeres, ven. Tú sabes, uno nunca quiere que sus relaciones fallen. Sí, claro. Pero nosotras no consumamos, aún tenemos una relación. El hombre con su relación va y pica en otro lugar. Pero le estás dando la razón al estudio, Jamie. Pero mi amor, déjame decirte. Porque verdad, la mujer mira, pero le está dando la razón al estudio. Pero una cosa es mirar y otra cosa tener. Exacto, una cosa es mirar. Pero ella está diciendo. ¿Por qué yo puedo mirar a Donis? Mi amor, que nosotras vemos. Pero no hay que tener una reserva. Con los ojos nada más. Porque inmediatamente esa persona, tú la pasas, voy a ser clara. ¿Con qué vamos a ver? Voy a ser clara. No, espérate. Porque hay veces que uno usa la expresión ver y lo que esté hablando. No, espérate. Ya sea por DM o ya sea por WhatsApp. Inmediatamente tú pasas de simplemente ver a tuya por responderle un hola, si te tiro un día, un cómo tú estás otro día, un TV bonita en el programa otro día. Tú estás entreteniendo a esa persona, aunque tú no tengas intención de ser infiel. Y a eso es que se refiere el estudio. Esa es la reserva. Porque tú sabes que esa mirada que tú diste te gustó, lo que viste te gustó y tú lo quieres tener ahí, en caso de que un día tú pelees o un día tú te lees. A eso se refiere el estudio. Pero mi reina, yo te estoy diciendo, no te estoy hablando de dar reserva, te estoy hablando de ver, uno ve, uy, no está mal la carne. ¿Y si te escribe tú responde? No, jamás. Ok, ok. Estoy hablando y estoy diferenciando este estudio de la realidad de un hombre, porque el hombre pica. Estando en la relación, nosotras no. Aunque estemos mirando, güey, no está mal, el hombre dice, güey, no está mal, manda el DM. Ok, ya entendí. Aunque estando en una relación contigo, tú entiendes. Con la llamada. Voy a con la llamada porque estás fuerte. Saludos buenas. Vieron radio. Concerniente a lo que está diciendo Adonis, señores, Adonis, mira, los tigres que nosotros las mujeres tenemos de reserva, no son de reserva nada. Esos son tigres que a uno le gusta gustarle, pero a uno no está en ello y nunca a uno le va a hacer caso. ¿Cómo? ¿Cómo hacía amor? Es verdad. ¿Le gusta gustarle? Claro. A mí me, tú no me gusta, pero a mí me gusta que yo te guste. Que yo te guste, claro, claro. Pero no necesariamente tú y yo vamos a tener una relación, pero eso es que nunca yo te voy a hacer caso, mi amor, pero es que me gusta gustarte. Pero no es más fácil que tú le hagas caso si tú no tengas una relación una vez tú terminas la relación. Nadie sabe un mal día, mierda. No, tampoco, no. Es que ese límite no va a pasar, mi amor. Es el entretenimiento. Él cree que hay algo, pero no, no hay nada. Es que yo digo, si no pasó con ese, teniendo quizás muchas oportunidades y te metiste en la actual pareja que tienes, aunque haya terminado mal, o sea, ¿qué cambió en esa persona? Saludos buenas. ¿Qué piensa usted de este? Ay, qué bueno. Hello. Por razón, Jenny, me cerró ahorita. Adelante. Yo te cerro, disculpen. Cuando uno se va a comer un plato, uno empieza diciendo, ay, me gusta por cómo se ve, es atractivo. La mujer que no le interesa nada, no anda respondiendo, ni fijándose en quién le habla, mientras hablando nuevas amistades, cuando saben que ese pana tiene alguna intención. Y Adelante lo dijo, claro, siempre tienen, porque la mujer, parte de la coquetería, de sentirse, de qué sé yo, dejen o que le dejen saber, no estamos hablando de que tengan una relación, de que manguen y nada parecido. Y yo, ah, y el estudio no habla de hombre. Te siento dolido. Somos muda. Yo lo que sí entiendo, y le doy permiso a todas mis amiguitas. ¿A qué, a qué? A que a rey muerto, rey puesto. Si usted y yo terminamos ayer, hoy, yo puedo estar con quien yo quiera y salir con quien yo quiera. Quiere decir que Cris no guarda luto. Saludos buenas. Saludos. Hola, buenas tardes. Por más que a los hombres les duele, las mujeres siempre tienen otro tigre por ahí, esperando para tirarle. ¿Quién te hirió, amor? Necesitas terapia. Mira, yo, agregando lo que dice Cris, de verdad, yo siempre lo he dicho en este programa, yo, el luto lo hago en la relación. El luto yo lo hago en la relación. En el momento, en el momento en que yo diga, bueno, se acabó, no te sorprendas. Sí, mañana aparece con otro. Sí, me veo con otro. Ahora, yo tengo algo de delicadeza, porque no soy un poquito, o sea, no hay que hacerlo así, como... A la clara. Te lo voy a restregar en la cara, ya no estoy contigo, porque también hay mujeres que se pasan. Pero déjame decirte, no estamos hablando de hombres, pero déjame decir algo. No me mires así. Las mujeres pasamos nuestro duelo, ¿verdad? En la relación. Por eso, más rápido, el hombre concluye que nosotras teníamos una reserva. Ajá. Siendo una cosa muy distinta. En lo real real, el hombre ni vive el duelo en la relación, el hombre lo vive como seis meses después. El hombre, sí. Pero llaman a María, y tú, el chisme que te llega, pero yo voy a fulano, con fulano. Pero para que se dé que a ti te vean con alguien, tiene que transcurrir un tiempo largo. A la mujer, ¿verdad? A la mujer. Aún tú ya haber superado la relación, porque nosotros tenemos como un poco más de tacto. Ahora, hay otra circunstancia, que es la siguiente. Hay relaciones que hay veces que tú estás en una relación por un tiempo, y de repente tú ves que las cosas no empiezan a ir bien, se van deteriorando, y ahí te da la oportunidad de tú hacer el duelo dentro de la relación. Pero hay veces que tu relación está bien, lo digo por mí misma, porque me ha pasado a mí. Ok, a mí misma. Tu relación está muy bien, y de repente pasa algo que tú tienes que romper esa relación. Ok. Sea que la persona te fue infiel, sea que tú, algo pasó que hubo una ruptura y no te dio ni chance ni a procesarlo. Vivir nada. Aún así, mi amor, si tú no has pasado el duelo y yo quiero entretenerme durante mi proceso de duelo con otra persona, lo que le llaman el rebound, el rebote, lo puedo hacer y está en su derecho. Yo no aplaudo, ni lo he hecho, ni lo haría, ni lo haré, de restregarle a nadie en la cara de que porque yo ni siquiera, no enseño yo el que tengo oficial, ahora voy a dedicar a restregarle. Ah, tú tienes el oficial. En su momento. En su momento. Mi amor, estoy hablando de un momento de mi vida que yo pasé, me pasó a mí. Habla claro. Claro. Claro que sí, chicos. Todavía continúo la soltera de oro. Vamos a coger una llamadita. Saludos buenas. ¿Qué piensa usted de este estudio fallido? Buenas. Mira, yo estoy de acuerdo con Adonis. No, todos los hombres están. Y la chica está muy, muy hipócrita. Mi amor. Son muy hipócrita. Pero dime tú. Óyeme. Ajá. Toda mujer, toda mujer, viene siempre en su DM, varios tipos, no les responden, lo dejan ahí en backup. Mira, las mujeres son como la computadora vieja, siempre tienen que tener un disco duro en backup, por si se trae un sistema. Entonces, cuando el tipo hace algo, ustedes dicen que se comporta mal, empiezan a buscar los peros que no veían antes. Obviamente. El tipo se comporta mal, ya me habla feo, está muy tacaño. Mi amor, pero si habla feo y está tacaño, habla feo. Te siento un poco dolido. Si se está portando mal, ¿qué hacemos? Yo, yo. Sí, tú. No, a mí ni siquiera me gustan las dominicanas. Yo no veo mujeres dominicanas. Pero espérate, espérate. Espérate, belleza. Espérate, belleza. No, no, no. ¿Quieres decir que las mujeres dominicanas son las únicas que tienen que hacer? Esa es la razón. Ustedes siempre tienen más copos, siempre le buscan la vuelta al otro tipo, cuando entienden que el marido o el novio le está fallando. Espérate, ¿puedo hacer una pregunta? Si me lo permites. Dime, mi amor, dime, dime. O sea, que solo las mujeres dominicanas, porque ese estudio no lo hicieron ni aquí. Yo te voy a decir una pregunta. Solo las mujeres dominicanas. No sé, me gusta la dominicana, no sé. Ok, está bien. Te puedo gustar de Atlanta, la tipa. Pero, ¿solo las dominicanas, tú entiendes que tienen reservas? No, las mujeres del mundo. Todas las mujeres tienen reservas. Internacional, una reserva internacional. Ok, belleza. Gracias, mi amor. Cuídate, mi rey. Creo que nos están martillando y no me gusta. No me gustó eso de hipócrita. No, es que no me puede gustar, porque ese estudio, en primer lugar, sí me gusta que nos martillen, pero no me gusta que nos digan hipócritas. No, 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 no somos hipócritas. Por la verdad, murió de Jesucristo, hay que ser objetivos. Tienen su reserva. Bueno, la cosa es que el estudio, siento que fue un estudio fallido, se equivocó, porque dice la mayoría, tiene que tener algo, un porcentaje, un porcentaje, un porcentaje. Tienen que tener algo concreto. Dijeron aquí, incluso en el live de nuestro canal de YouTube, sintonicen por allá, en Cultura de O en YouTube, dijeron, un estudio sin estadística, sin un número de porcentaje, es una simple suposición y estoy de acuerdo. Es una invalidez. Buen punto. Bueno, pues nada, yo no estoy de acuerdo, las mujeres tampoco, a Donnie tampoco. No, a Donnie no está de acuerdo. Así que, ¿qué, qué, qué, mi rey? ¿Qué me dijiste? La cama está temblando. Pues nada, entonces, quiero que disfruten de una canción que me gusta mucho, un niño mexicano, que ha dado de qué hablar en estos últimos días, así que disfruten y volvemos en breve.